Cerca de las 22 horas llegaron los criminales en el vehículo negro Kia Sportage y dispararon a las víctimas que se encontraban en una esquina. Los dos intentaron correr, pero los sujetos armados les propinaron alrededor de 30 balazos y murieron de forma inmediata. Claro, pero el problema ha sido con el señor que estaba aquí parado en el poste, no era con el que estaba sentado, fue una bala perdida lo que le llega al mano, el que estaba sentado acá. En las paredes de la casa esquinera se puede evidenciar los orificios de los proyectiles descargados por los individuos que desde el vehículo dispararon. El problema no era con el que estaba sentado, el problema ya era con el que estaba ahí parado. Este hecho violento ocurrió en la cooperativa Los Arbolitos Sector Durán. Los fallecidos fueron identificados como William Yukilema Muñoz de 41 años de edad, registraba tres antecedentes penales y Freddy Aguirre Lozada de 36 años con un antecedente. Sí, estaban libando en la vía, nosotros hace unos 20 minutos antes estábamos realizando un operativo conjuntamente con personal de la UMO, se los hizo ingresar al domicilio, pero otra vez habían salido y descubrió el hecho. La policía inició las investigaciones para dar con el paradero de los matones, se analiza el video y según las imágenes serían los individuos que intentaron asesinar el pasado jueves a un policía en la vía Durantambo. En los dos sucesos habrían utilizado el mismo carro negro. Nosotros tratamos de recabar información, pero ya sabe que muchas veces la gente por miedo a represalias nunca nos dice la información de primera mano. Por otro lado, el año 19 y me daron el silba, sujetos asesinaron a un hombre con más de cinco tiros. La víctima fue identificada como Iván Luque Vidal de 25 años, un amigo resultó herido. Los familiares del fallecido intentaron retener a los atacantes que escaparon en dos carros. Uno de ellos fue abandonado a pocas cuadras ante el dolor. Los deudos incendiaron el automotor. Después de 48 horas del crimen, aún el carro incinerado permanecía en media calle y no había sido retirado como evidencia del suceso violento. Aquí necesitamos seguridad porque de verdad que aquí no hay mucha seguridad. Al finalizar la noche del sábado, sujetos armados llegaron a una cancha de volei ubicada en Los Esteros, sur de Guayaquil, y asesinaron a un sujeto con cuatro balazos. El oxiso fue identificado como segundo Jaramillo Briones, de 47 años. En medio de los disparos, dos mujeres y un hombre que se encontraban cerca resultaron heridos y permanecen en un hospital. Por las cuatro muertes violentas, aún no hay detenidos. Paul Tutibén, 24 horas.